Aquí le acabamos de echar la sal y cominos. Bueno, ¿y a usted quién le enseñó a hacer el arroz con pollo? Esto viene de parte de casa paterna. Ya hace varios años. Muchos. Bueno, después de todo esto que se ha hecho, ¿qué más hace falta? Se esperan las carnes para desprezarlas, hacer el guiso en una olla, que se salprece un rato el pollo y luego se le agrega el agua, el cocinamiento de las carnes y las verduras. Sí. Y se lava bien el arroz, se escurre. Esto es para una libra de arroz. Entonces se lava el arroz y se escurre bien y se le agrega... a la olla donde se va a hacer el arroz. Y ya, listo. Y ya está listo. Ya está listo.